¿Qué onda amigos? Pues el día de hoy estamos de vuelta, ya saben como siempre, siempre es un placer estar de vuelta Y... el día de hoy es un día muy triste en mi vida, ya que lamentablemente la Geekster se ha desvielado Entonces, si quieren saber un poco más de esto, quédense para averiguarlo ¡Ejele! ¿Qué dijeron? Pues la Geekster no está desvielada, todo está bajo control, la verdad es que es puro troleo esto, ¿no? Pero bueno, como sabrán ustedes, en internet se cuentan historias de ultratumba Acerca del quemado de aceite en la motocicleta Geekster SF o en la Geekster normal, de las Geeksters básicamente Y en este video vamos a ver cuánto aceite quemó la Geekster en 3000 kilómetros Recordemos que en este periodo la Geekster ha estado usando el aceite Extra de Suzuki 20W50 Y vaya, vaya que el uso que se le ha dado ha sido tremendamente variado La hemos usado en ciudad, carreteras, autopistas, empedrados, pasajero en ciudad, pasajero en carretera Un par de viajes de alrededor de 300 kilómetros prácticamente sin parar Y hasta le sacamos su top speed Vaya que ha pasado por varios tipos de uso Y sin más que decir, pasemos a cómo vamos a medir el aceite que sacamos de el motor Pues bueno, como pueden ver en este recipiente de palomitas, pochoclo, crispetas o como sea que le digan en su país Tenemos el aceite que sacamos de la señora Geekster Y para medir este aceite, básicamente lo que hice fue ponerle marcas de 100 mililitros a este recipiente de cloro Parece ser, compuesto de aluminio inorgánico para el tratamiento del agua en las albercas Pues bueno, lo que vamos a hacer va a ser vertir el aceite del recipiente de los pochoclos En el recipiente del cloro, ¿no? Ya con sus marquitas Entonces vamos a darle a esto Yo no sé la verdad el resultado de esto y la verdad es que estoy bastante intrigado Venga, vamos a darle Voy a mover un poco el micrófono para acá Puede ser un poco peligroso todo este proceso ¡Ay, una moto! Va a estar medio complicado y si se me llega a caer, hijo de su madre Entonces le voy a echar todos los kilos de la concentración máxima Venga Los pastores a Belén Como resultado nos dio 800 mililitros Véalo usted, véalo con sus propios ojos Y bueno, aquí nos quedan de tres sopas Vamos a repasarlas una por una Aquí olvidé mencionar que la última vez que le hice el servicio en la agencia No supe si le echaron 850 o 950 mililitros Entonces cuando digo le echaron me refiero a que le echaron las personas que le hicieron el servicio en la agencia La primera es que si le echaron 950 mililitros por el cambio de filtro de aceite Quemó alrededor de 100 mililitros Ya que cuando abrimos la tapa del filtro de aceite se derramaron aproximadamente unos 50 mililitros Vamos a decir que se derramaron este experimento Por cierto, si quieren saber cómo hacer un cambio de filtro de aceite y el cambio de aceite en esta moto Les pongo aquí el vidito acá arriba Adelante, no sean tímidos Pásenle La segunda es que si le echaron 850 mililitros y se cayeron 50 mililitros del filtro de aceite La moto no quemó prácticamente nada Y supongamos que le echaron 850 mililitros y quema 100 mililitros Esto la deja con 750 mililitros dentro del motor Sabiendo todos estos datos podemos pasar a las tremendas y bellísimas conclusiones ¡Vámonos! Pues bueno, en conclusión Independientemente de los resultados Considero que la moto seguía teniendo una cantidad bastante decente de aceite dentro del motor Por lo que no encuentro al quemado de aceite como una amenaza para la Gixxer Siempre y cuando sigas estos bellísimos consejos Si viven en una ciudad muy caliente como la mía Que la mayor parte del año estamos arriba de los 30 grados centígrados Yo les recomiendo ampliamente que utilicen el aceite 20W50 Ya que es más resistente al calor y sigue estando dentro de las tolerancias del motor Si utilizan el aceite 10W40 Les recomiendo ampliamente que revisen su nivel de aceite periódicamente Ya que de este aceite no tenemos resultados Igual algún día hacemos un experimento Pero por el momento vamos a pensar que este se quema un poco más Entonces mejor hay que andarlo revisando Y por último pero no menos importante Recordemos que la Gixxer es una moto de ciudad Yo sé que puede parecer una moto súper deportiva y todo Pero si la manejamos de esa forma forzamos mucho el motor Lo calentamos de más y por esto es por lo que se quema el aceite Yo la manejo debajo de las 8000-7500 revoluciones prácticamente todo el tiempo Y bueno estos son los resultados Como pueden apreciar pues mi moto está en un estado bastante sano Y no quemó prácticamente nada de aceite Y pues nada eso vendría siendo todo lo de esta semana Espero les haya gustado este pequeño experimento Y ya nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!